Hola amigos, soy Marilina Pasechame, soy representante de la marca Cajé Guadalquero de los Valles de San Díaz Puno. Agradecer a los señores organizadores del APA París 2022 por habernos invitado y por habernos aceptado mucha participación. En estos momentos voy a presentarlos al Café Guadalquero. Guadalquero es una danza tradicional en los Valles de San Díaz. También es una danza guerrilla, por eso es el nombre Café Guadalquero. Guadalquero está producido en una altitud de 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y la variedad que contiene es Borbón, Catura, Geysi. Tenemos en producción una cantidad de una tonelada aproximadamente. Estamos ofreciendo a las cafeterías por presión mayor. También hacemos envíos a nivel internacional. Los pedidos que nos pueden hacer es el número 950-98-5065. Hacemos el postado de tipo expreso, tipo americano. Muchas gracias. Muchas gracias.